Para los nacidos entre el 23 y el 27 de septiembre nos encontramos con el ángel sensato, su número mágico el 92, su virtud espiritual, la sabiduría de los filósofos, su influencia, ayuda a quienes animan a los individuos a unirse y a perseverar sin descanso, con el fin de liberarse de sus obligaciones y su esclavitud. Entre sus cualidades positivas nos encontramos un espíritu puro, meditativo, contemplativo, reflexivo, que busca y aspira la paz y la armonía, búsqueda de un equilibrio interior, psicológico, moral y espiritual, necesidad de encontrar la justa medida en todas las cosas, sed de justicia, de verdad y de prudencia, sensibilidad artística, gusto selectivo y refinado por lo bello, compromiso ético e ideal estético. Entre sus cualidades negativas nos encontramos un espíritu engañoso, perverso, influenciable y superficial. Tiene falta de voluntad, de rigor y de lucidez, indecisión, vacilación, meticulosidad, perfeccionismo estéril, apego excesivo a las formas, a las reglas y a los principios. Para los nacidos entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre nos encontramos con el ángel aspirante, su número mágico el 130, su virtud espiritual, las más nobles virtudes y las más elevadas aspiraciones del alma. Su influencia ayuda a quienes aman la verdad, la encuentran, la revelan y la divulgan. Entre sus cualidades positivas nos encontramos búsqueda de la armonía afectiva, sentimental, social y espiritual. En cualquier circunstancia y en todos los ámbitos de la vida, la mejor elección posible siempre es primordial. Esperanza, confianza, paciencia y receptividad. Motivaciones precisas, vitales, esenciales, aspiraciones profundas, intuición, revelación, contemplación del sentido exacto de la vida, la autenticidad de los seres y las cosas. Entre sus cualidades negativas nos encontramos indecisión o inestabilidad sentimental, mala elección afectiva, falta de espontaneidad, de profundidad, de confianza y de entrega, errores o ilusión afectiva, incertidumbre y pasividad. Para los nacidos entre el 3 y el 8 de octubre nos encontramos con el ángel fraternal. Su número mágico es el 306. 306. Su virtud espiritual es la expresión natural y espontánea de las afinidades entre las almas. Su influencia ayuda a los que tienen la voluntad de curarse de todos los males del alma, del espíritu y del cuerpo, preservando así su bienestar. Sus cualidades positivas, un espíritu lúcido, observador, atento, receptivo, selectivo, riguroso, respetuoso con las leyes, los principios, las tradiciones y el patrimonio. Carácter sociable, equilibrado, justo, fraternal y solidario. Sentido del compromiso inteligente, de la justicia, de la verdad, de la equidad, amor filial. Entre sus cualidades negativas nos encontramos un espíritu meticuloso, puntilloso, perfeccionista, superficial o pérfido y cruel. Excesiva facultad de abstracción, dureza moral, intransigencia, desprecio o rechazo a los padres, indiferencia hacia los niños, sentimiento y emociones inhibidas por la razón. Para los nacidos entre el 9 y el 13 de octubre nos encontramos con el ángel escriba. Su número mágico es el 58 y su virtud espiritual el consuelo. Su influencia es ayudar a quienes tienen el deseo o la voluntad de realizar grandes transformaciones en sí mismos o de hacer grandes cambios en su vida. Sus cualidades positivas son la lucidez intelectual y sensibilidad artística extremadamente refinada. Sentido estético, puro, seguro, ton innato para la búsqueda de la armonía de las formas y los colores. Inspiración poética o literaria de gran riqueza. Gusto por el estilo, el sentido de la matiz. Necesidad de traducir, transmitir o comunicar sus sensaciones, emociones, pensamientos y convicciones profundas. Entre sus cualidades negativas nos encontramos sobreestima de los valores estéticos y formales, sensibilidad superficial, excesivamente pendiente del aspecto, carácter asocial, intransigente, severo y misántropo, espíritu maniático, insatisfecho, perfeccionista y estéril. Para las personas nacidas entre el 14 y el 18 de octubre, nos encontramos con el ángel roturador. Su número mágico es el 46. Sus virtudes espirituales, la fe y la abolición de todos los prejuicios. Su influencia es ayudar a quienes tienen una fe que mueve montañas y se erigen con firmeza contra las maledicencias y calumnias. Sus cualidades positivas, la grandeza del alma, indulgencia, generosidad, espíritu de empresa, estímulo por una sed de lo absoluto, la justicia y la verdad. Numerosas cualidades artísticas, manuales, técnicas, al servicio de una creatividad enérgica o de una obra original y prolífica. Búsqueda y respeto hacia los valores formales, los principios estéticos, éticos y sentido de la retórica. Entre sus cualidades negativas nos encontramos con la indecisión, vacilación, incertidumbre excesiva ante las opciones, incapacidad de actuar o de comprometerse a fondo en un camino, carácter introspectivo, egocéntrico, moralista e intransigente. Espíritu superficial, snob. Para las personas nacidas entre el 19 y el 22 de octubre aproximadamente, nos encontramos con el ángel humanista. Su número mágico es el 101-101. Su virtud espiritual, la facultad de poder separar su alma de su cuerpo cuando quiere. Su influencia es ayudar a quienes luchan contra las intrigas y complots y se alzan contra los espíritus partidistas. Sus cualidades positivas son un carácter humanista, benévolo, justo y severo. Sentido de la negociación, de la mediación, de los compromisos inteligentes, de las buenas concesiones y de la conciliación. Espíritu lúcido, racional, equilibrado, capaz de posponer sus deseos, sentimientos, emociones, preocupaciones íntimas o personales. Puede tener un gran sentido de la prudencia, circunspección y tenacidad. Entre sus cualidades negativas nos encontramos su capacidad de abstracción casi inhumana, frialdad de sentimientos, lucidez intelectual implacable, complejo de superioridad, intransigencia escondida, juicios arbitrarios y un carácter egocéntrico e hipócrita.